No pensé que a los bailarines les gustara el cine. No pensé que a los directores les gustaran los bailarines. Te quiero. Yo soy la felicidad de este mundo es un largometraje de Julián Hernández que explora las relaciones de Emiliano, un joven homosexual que sigue la rutina de satisfacer su cuerpo con sexoservidores hasta que le tientan el corazón. Para Alan Ramírez, quien interpreta a un joven bailarín que se enamora de Emiliano, es la primera vez que participa en el séptimo arte. Pues realmente fue como muy emocionante para mí, pero gracias a Julián me guió súper bien y lo logré así al final, porque no tengo nada de experiencia y las cámaras son nuevas para mí y todo, entonces fue padre. Fue gracias a Julián que me guió muy bien porque realmente yo no tengo como bases de nada de actuación, entonces él me guió súper bien y solo así lo logré. El cine de Julián Hernández se ha visto como un cine guy debido a que el director le gusta explorar estos temas, agregando lo poético y estético, así como la combinación con otras artes que marcan su particular estilo. Parte del elenco principal de Yo Soy la Felicidad de Este Mundo esfiló por la alfombra roja para posteriormente presentar la cinta ante el público. La película ha tenido bastante aceptación en países de Europa y espera estrenarse los próximos meses en México. Con imágenes de Eliseo Caballero Flores, para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El cine de Julián Hernández se ha visto como un cine de Julián,